Les habla Ailer González desde La Habana, es 12 de julio, hoy es el 13 domingo de represión contra activistas y damas de blanco. Hace unos minutos Berta Soler y Ángel Moya nos pidieron, bueno, a Antonio Rodiles que no los acompañara hoy en la marcha, entonces él y yo decidimos caminarnos, salir antes de que saliera la marcha, bueno, por su condición física, salir caminando por toda tercera y ya vimos todo el operativo policial montado, vimos las turbas de civiles con carteles, con la imagen de los dictadores, Raúl y Fidel, y estaba todo el operativo, las guaguas, los carros aulas ya listados para reprimir, bueno, a la marcha que en breve saldría del Parque Gandhi. Minutos después ya observamos, bueno, todas las motorizadas cerrando el tráfico con las sirenas y lo que ocurre cada domingo es lo mismo, se repite allí al llegar a tercera y calle 28 son reprimidos, son arrestados mujeres y activistas montados en los ómnibus, en carros aulas y conducidos al vivac y a tarará. Hoy en el Parque Gandhi había alrededor de 80 damas de blanco y activistas y estaba también allí la artista Tania Brubera, estaba el opositor José Luis Antunes, estaban activistas de Santa Clara, había un expreso político, Ciro Casanova, estaba el hijo de la dama de blanco, Jacqueline Bones, Yacer Rivero Bones, que recién ha sido liberado bajo licencia extrapenal. Y bueno, imaginamos que ya hayan sido todos arrestados. Hace unos segundos me llamó Claudio Fuentes y me dijo que lo llevaban ya junto a otros activistas dentro de un carrojaula, me llamó desde un móvil y me dijo oye, ya nos llevan arrestados dentro de un carrojaula, no pudimos hablar más.